Hola, soy Ani Cortés, diseñadora gráfica de la Universidad Jorjeta de Olozano. Llevo muchos años amando las letras. Aparte de eso, desde hace 12 años he empezado a aprender mucho de caligrafía, lettering, todo lo que tiene que ver con el mundo del trazo y del dibujo de letras. Llevo ya 16 años siendo docente y mi labor siempre va a ser enseñar diseño, por consiguiente tengo una lectiva de crafting y lettering para publicistas, para volver al boceto y a las nuevas líneas que tienen que ver con letras. Bueno, lo primero que debemos tener para hacer un proyecto es demasiados referentes. Mirar, revisar, leer. Nosotros pensamos que solamente somos entes visuales para las letras y necesitamos, como sea, llevar como una bitácora de nuestras vivencias pero al mismo tiempo de lo que nos rodea y el contexto en el que estamos. Entonces, es necesario pasear, mirar, mirar muchos libros. Ya la gente no utiliza mucho este recurso, pero creo que las letras más hermosas están en años que realmente se dio esta condición en el diseño como un punto focal. Entonces, lo primero sería tener referentes. Lo segundo es bocetar. Siempre hay que hacer cosas en papel, hay que revisar, mirar en qué estamos fallando o qué es lo bueno que estamos haciendo. Y, por último, tendríamos que ya hacer un, digamos que un boceto mucho más finalizado para aplicarlo en un arte final, ya sea digital o sea análogo, pero siempre teniendo en cuenta que, más allá que la herramienta o el tecnicismo, es algo que viene como muy de adentro de lo que nosotros queremos hacer, de lo que queremos mostrar y de lo que queremos comunicar. Bueno, lo que ven aquí es el resumen de las herramientas que utilizo. Tengo herramientas desde plumas que son mucho más experimentales o rústicas, digámoslo así, hasta plumas y marcadores que son mucho más comerciales. Trabajo mucho con diferentes tintas, con diferentes técnicas, amo todo lo que tiene que ver con con grillas y todo lo que tiene que ver con retículas. Siempre tengo reglas. El borrador casi nunca lo utilizo porque creo que el error es parte del proceso. Por consiguiente, siempre debe estar ahí. Me encantan los stickers. Amo los stickers con letras, con diferentes posibilidades de tipografías. Como se pueden dar cuenta, hago en lápiz, en color, en tinta y luego pues ya lo llevo a un proceso un poco más digital. Mi herramienta secundaria más importante es la cámara de mi iPad, pero también todo lo que tiene que ver con mis trabajos. Tengo trabajos que están hechos solamente digital, a partir de pinceles. Tengo trabajos que son tipográficos, intervenidos con diletra. Tengo trabajos que son parte de cosas mucho más experimentales, hechas con adobe. Y con de pronto texturas, sombras, que pueden llegar a aprovechar un poco más, no solamente las letras y el trazo, sino también nuevas experiencias. Muchas veces mis clientes piden mi caligrafía para eventos o para sus mismos productos. Y pues lo que yo siempre trato es como experimentar en todo lugar, no solamente utilizo herramientas de dibujo, sino también tiza, utilizo muchas veces escobillas, pinceles, algodón. Y lo que se me cruce realmente es parte de mis juegos con las letras. Pues la verdad, yo empecé haciendo todo análogo, porque cuando estudiaba diseño gráfico aún no teníamos como la posibilidad de digitalizar como tal las letras. Entonces, siempre lo hice manual. Después ya conocí todos los programas de adobe y comencé a utilizarlos como herramienta, pero no para las letras. Con el tiempo decidí que iba a comprar como una tabla digitalizadora, luego un iPad, pero definitivamente yo siempre me he quedado en lo análogo. Para mí el lápiz deja un rastro, la gestualidad que saca una pluma o simplemente el trazo y el ritmo que genera un marcador no es lo mismo que genera un pincel o una brocha en un programa. No está mal, porque ahora tenemos muchos recursos que tratan de ser parecidos. Y desde que nosotros experimentemos y experimentemos, lo digital nos puede generar la ayuda. Pero siento que es obligación siempre tener un proceso de lo análogo a lo digital. Bueno, lo primero es que hay que dejar de contemplar. Cuando nosotros contemplamos el trabajo de otros, no creemos en nosotros mismos. Yo a las personas con las que trabajo, al igual que a mis alumnos, siempre les digo, no hay ningún trazo feo, no hay letras feas, hay letras mal ejercitadas. Entonces, así te metas en un curso de lettering en donde te enseñan a manejar un marcador. No te da naval para decir que vas a ser un buen letrista. Lo primero que debes hacer es creer en lo que quieres, que te guste lo que haces y tener un proceso continuo de lo mismo. Continuo y continuo para que cada vez mejore más. Entonces, eso implica que dejemos a un lado todas esas idealizaciones que tenemos de personas y de referentes que, lógicamente, tienen su técnica y tienen un proceso infinito de todo su trabajo. Por eso tienen tantas cualidades, pero nosotros también podemos llegar a ser ellos. Y nosotros también podemos generar cosas muy hermosas y cosas que valen la pena para clientes, para el mundo en general y el medio. Bueno, más que referentes y artistas, por lo que hemos hablado de hacer una búsqueda personal y no una copia o algo así, Tengo ciertos estilos que para mí son supremamente importantes al momento de trabajar. Tengo desde libros de calitrafía, de fileteado, de tipografía, de script, de procesos que tienen que ver con lettering, todo lo que tiene que ver con avisos de diferentes ciudades, marcas. Sobre todo porque creo que, como ya lo he dicho, viendo desde el fondo y desde la época y el contexto es que aprendo. Tengo artistas importantes para mí, como son Martina Flor, me gusta mucho. Es una de las artistas que, digamos que con letras, que sigo, que me gusta ver su proceso. Es una mujer que ha logrado cosas muy interesantes, al igual que Luis Fili. Luis Fili es también un artista que ha recuperado como toda la esencia tipográfica de ciudades y hace empanques, todo lo que tiene que ver con marca, etiquetas. Maneja mucho la parte comercial basándose en diferentes estéticas previas para hacer su trabajo. Amo también a Alex Trotschut, pero creo que yo me enamoré de la caligrafía por un artista que me gusta mucho, que es Luca Barcelona. De él no tengo un libro, pero amo todo lo que hace, inclusive hace graffiti, tatuaje. Y él me enamoró de todo lo que tiene que ver con las letras y la caligrafía. Creo que hay que tener referentes de todo. Pero, inclusive, una cosa tan simple como tener un libro de ilustración, en donde el juego tipográfico y de letri puede llevar a nuevos espacios y nuevas experimentaciones con la tipografía, hace que para mí sean importantes. La estética visual también acoge a la tipografía y a la caligrafía, entonces deberíamos ver esto como parte del proceso y del trabajo de todos los que trabajamos con letras. Bueno, hay tres pasos importantes. La primera parte que debemos tener en cuenta es cuestionarse. Es para qué lo hago, por qué lo hago, cómo lo voy a hacer. No necesariamente tienes que hacer un proyecto para un cliente para sentir que es retador. Puedes hacer un proyecto para ti mismo y es retador por el solo hecho de todos los cuestionamientos que tienes desde hace mucho tiempo por algo o por simplemente un aprendizaje. Lo siguiente es no subestimarse. No pensar si está bien, si está mal, si está mejor o peor que otra cosa. Simplemente hacerlo. Y por último, lanzarse. Con todas las ganas del mundo, pensar en tener como un cronograma, saber qué es lo que quiero hacer, pero al mismo tiempo, cuándo, hasta cuándo. Y qué voy a lograr con él. Simplemente darme la satisfacción del trabajo finalizado. No, esa pregunta es supremamente difícil, es terrible. Yo siento que nosotros los creativos somos muy dispersos. Entonces, pensamos que todo nos alcanza, el tiempo es sin fin y todo lo vamos a alcanzar a hacer. Y no es solo de los diseñadores, sino creo que de todas las personas que somos creativas. No paramos nuestra cabeza para poner unos tiempos exactos. Por eso muchas veces hasta nuestros clientes piensan que en cualquier momento nosotros tenemos ideas mágicas y podemos hacerla el día que sea, a la hora que sea y para cualquier momento. Equilibrarse es difícil, pero simplemente es tener un par. Es decir, hasta aquí va, hasta aquí no más. Y tratar de evaluar cuánto tiempo generas una productividad y cuando ya realmente no es productivo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros cuando trabajamos también tenemos muchas cosas más que hacer. No solamente trabajar. Entonces, eso es lo que perdemos entre ese tiempo. De hacer cosas que son prioritarias y otras que son importantes. Entonces, al final nos damos cuenta que si nosotros no tenemos claro que ya las ideas no nos salen y seguimos dando la misma idea y la misma idea y la misma idea, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo. Entonces, cuando mi cabeza ya no da más, yo lo primero que hago es cambiar de actividad. Voy, abro la nevera, me tomo un café, hago otra cosa, vuelvo, me siento y digo, bueno, reviso y digo, hasta aquí o definitivamente hay que volver a empezar. Siempre, cuando algo no funciona, hay que volver a empezar. No tratar de darle control Z también a las ideas. Bueno, hay una cosa que para mí es fundamental y es cuando hago letras me conecto con mi música favorita. Entonces, eso hace que también tenga una relación con respecto a lo que me gusta, el tiempo de la música y aparte cuándo debo parar. Si me doy cuenta que ya la música me está llamando más la atención que las letras, debo parar. ¿Por qué debo parar? Porque al final estoy perdiendo la atención en lo que estoy haciendo por estar escuchando. Tengo una dinámica hasta en clase que hago que mis alumnos aprendan de música y hagamos proyectos con música para que ellos mismos entiendan que hasta los trazos cambian a partir del ritmo de la música. Entonces, cuando hacemos lettering y queremos hacer trazos fuertes, ponemos música muy fuerte y estridente para que el mismo sonido nos lleve la mano. Pasa exactamente lo mismo con mis proyectos. Yo, cuando trabajo, siempre estoy en silencio y trato de concentrarme en lo que estoy haciendo. Pongo música y cuando ya siento que terminé, apago mi música. Y estoy en un momento en donde realmente es como si estuviera en un mundo de maravilla mientras trabajo. No todos los días es así, pero creo que la música podría ser un muy buen tip para que nos conectemos en nuestro consciente, en nuestro corazón, en nuestro oído y al mismo tiempo en nuestra mano, como antes hacían los calígrafos. Bueno, mi proyecto favorito empezó porque siempre hacía muchas frases como muy emocionales, muy románticas y a partir de como de bocetos decidí empezar a vectorizar y hacer mi fuente tipográfica. Fue un proceso bastante tedioso, sufrí mucho porque sentía que ya no tenía como la misma fuerza, pero al final terminó siendo un proyecto muy hermoso porque pude hacer este tipo de telas que al final sirvieron para, digamos que, pashminas, cuellos, bueno, muchas cosas que mis clientes al final compraron, pero lo más bonito es como la experimentación, como módulo. Entonces es una repetición que genera una textura armoniosa, diferente y todo a partir de mis letras. Entonces creo que ese proyecto siempre, siempre será mi primer paso para mi emprendimiento y para mi marca que es Anipolite. Bueno, este año he empezado a renovarme, así que he decidido que voy a tomar un año sabático para estudiar nuevamente, para retomar nuevas ideas, nuevos hogares. Lo necesito hacer porque hace tres años vengo trabajando en mi marca. Se llama Anipolite y hace productos únicos con mi caligrafía. Entonces es necesario siempre como leer el medio desde otro lado, ver otras direcciones y también conocer proyectos de gente que haga lo mismo que yo. Por consiguiente, este año es un año mucho más personal. Aunque tengo clientes que son siempre fieles a las cosas que hago anualmente, creo que es necesario también para ellos mismos que yo me renueve y que yo esté en continuo movimiento porque mis ideas necesitan siempre estar frescas con las nuevas tecnologías, con las nuevas cosas que están pasando en el medio. Y sobre todo porque mi labor y mi don realmente es enseñar. Entonces cuando enseño también tengo que estar renovada y fresca para las nuevas generaciones.